Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a la guía del Ninja Road Un nuevo Ninja Road que ha resultado ser bastante pesado, sobre todo por mapas superiores al... Incluso el mapa 6 ya empieza a ser un poco tostón ¿Mapa 6 o mapa 7? No lo recuerdo, en fin, lo iremos viendo Ya os iré diciendo que mapas son los que me parecen más aburridos y más molestos Pero básicamente quiero remarcar que este modo de juego no es para todo el mundo No es para la gente que esté empezando a jugar Y no es para la gente que incluso tenga una buena box pero que le falten muy buenas unidades O que le falten suficientes cantidad de buenas unidades Como sabréis yo, en este tipo de guías no suelo utilizar el equipo óptimo Con el que es más fácil pasárselo Suelo utilizar un equipo con unidades ya bastante, bastante viejas Que son las que estáis viendo por pantalla Este es el equipo que vamos a estar utilizando prácticamente el 95% de lo que viene a ser el Ninja Road Luego tendríamos este equipo que sabéis que es el de los leveos De los personajes de la 5K League o de la 5K League si lo dices bien Y luego también tendríamos estas dos unidades que junto con Sai son las que hacen que consigamos más recompensas Yo llevo las dos simplemente para enseñaros que son estas dos Simplemente con llevar una consigues la recompensa Esto quiere decir que llevando dos consigues el doble del doble de la recompensa No, solo una se va a activar Es decir, se activaría cualquiera de estas dos ¿Qué es lo que pasa? Que vamos a conseguir un 1,5 por de la recompensa habitual cuando nos terminemos de pasar el Ninja Road Así que acelera muchísimo lo que viene a ser su farmeo Aparte son unidades que están busteadas en estadísticas Con lo cual no es malo llevarlo como tal en los equipos Pero tampoco es que merezca a mi parecer Como siempre no los he utilizado porque hay mil cartas mil veces mejores Y por último el equipo número 6 que es el que vamos a utilizar para el mapa número 10 A priori, porque cuento en el que no mucha gente pueda tener quizá un sweeper de elemento Como puede ser esta cuchina Voy a utilizar mi equipo skill Aquí utilizad vuestras mejores unidades skill Porque el boss final es body Pero esto tiene un problema Y es que mis unidades skill no ignoran la sustitución ¿Esto qué quiere decir? Que puedo utilizar todas mis ultis y fallarlas Y esto es muy malo Esto es muy malo porque el mapa 10 no perdona El mapa 10 te va a matar Si vas mal el mapa 10 te va a matar Así que la mejor opción realmente sería utilizar las unidades de abajo Kushina para cambiar el elemento del rival a skill Y luego ultimate de Naruto Final Valley Y ultimate de Obito Que son dos personajes que ignoran la sustitución Pero bueno, voy a intentar hacerlo con el equipo skill Porque hay mucha gente que quizá no tenga Kushina Aunque recomienden encarecidamente comprarla Pero bueno, quizá algunas personas ya no tenían monedas O no pudieron sumonear tanto Y obviamente tampoco quizá mucha gente no tenga el Naruto Final Valley Que es una carta muy común a día de hoy ya Que ya tiene más de un año Y este Obito sí que es nuevo Pero bueno, lo voy a utilizar porque es un personaje que ignora la sustitución Pero mi intención es no utilizarlo Así que no pasa nada Si tenéis esta opción, mejor, ¿vale? Si podéis usarlo así, casi que mejor Pero bueno, vamos a intentar usarlo así Y nada, vamos a empezar No quiero enrollarme porque va a ser largo Como sabéis, repito Mi objetivo en estas guías no es hacer el equipo óptimo Ni pasármelo lo más rápido posible Si queréis algún tipo de alternativa Podéis coger, escribid en Youtube Guía Ninja Road En este caso es el 30 Por si a alguien le interesa Es el Ninja Road número 30 Por eso quizá es un poquito más complicado No lo sé Pero básicamente Escribid Ninja Road número 30 Y os saldrán 15 millones de guías Con cada uno que estará utilizando 15 millones de equipos Por norma general esa gente Ni explica las mecánicas Que es lo que yo normalmente intento Hay veces, hay Ninja Road que no los hago Intento hacer Así que sin más Vamos a estar en el mapa 1 Cargando el chakra del equipo 3 Esto es algo que me molesta Porque no me gustan los Ninja Road Si ya es una mecánica bastante común En los cuales no te recargan el chakra Al pasar de los bosses De los, sí, de los bosses Porque eso solo lo hace a partir de X Ninja Road Solo lo empezó a hacer El mapa, el último mapa, vaya Pero bueno, vamos a tener que pringar Porque hemos pegado un crítico Y cargar el chakra del mapa número 3 Aquí Pero bueno, no es peligroso, gente Aquí sí que es cierto que vamos a recibir un poquito de daño Hace miss Eso es interesante Porque bueno, sabéis que repito Intento explicaros las mecánicas Por ejemplo, el lobito del primer mapa Simplemente es un Continuous Que pega dos básicos Y luego tendría otro Continuous Que pega otros dos básicos Y este mira, estunea Interesante No sé qué hará el Raikage Pero sabemos que Killer B estunea Pero rara vez es que te pares a mirar esto Porque de dos básicos matas a Killer B Así que, repito Raro sería Pero importante ¿Cuánto te stunea? Esto es importante Un turno Vale, podemos pasar perfectamente Ahora le pegamos un básico con Shoska Y pasamos al siguiente mapa Y ya, a partir de ahora Ahora sí que sí Empezaremos a utilizar el equipo principal ¿No? Que sería el de aquí Repito, no son las mejores unidades Yo utilizaría Naruto y Sasuke Final Valley Utilizaría el Madara Double Rine Utilizaría... ¿Qué más? Yo qué sé Es que cualquier cosa menos esto, realmente Utilizaría... Bueno, al Madara Six Path sí que lo utilizaría Y al Naruto Six Path seguramente también Porque son dos cartas increíblemente buenas A pesar del tiempo que llevan ya dentro del juego Y como carta Wisdom Quizás sería decente, pues... Edo Hashirama Cosas por el estilo, ¿no? Aunque sabéis que a mí el Sasuke Rine Me sigue pareciendo una carta increíble A pesar de tener ya más de dos años Así que... Nada De hecho hay mucha gente que quizás no tenga estas cartas Y que tenga cartas más nuevas Pero bueno, eso ya es cuestión vuestra Si tenéis a Sasuke Final Valley Pues no pongáis a Hashirama Poned a Sasuke Final Valley, ¿vale? O sea, creo que esto es algo totalmente comprensible Pero bueno Primero mapa, Kaguya No es peligroso Los bosses empiezan a ser molestos a partir del 6 Del mapa 6, perdón El mapa 6 Me molesta, me molesta Porque tienes que matarlo rápido Porque si no, te sella muchas veces el cambio Y el mapa 7 es peligroso En cierto modo Así que vamos a sufrir un poco Como os mencionaba Estos bosses no aplican No te recuperan en chakra Al pasar al siguiente mapa Con lo cual No es la mejor idea Gastar el chakra De tus personajes aquí Sobre todo si tienes Como siempre Problemas de De unidades top en el equipo Es decir Si te faltan unidades muy buenas O sea, si te faltan Cierto número de unidades buenas Y solo tienes 2 o 3 Pues lo más inteligente Es siempre pasar con ultis Eso quiere decir Que aquí le vayas bajando la vida poco a poco Incluso gasta jutsus Pero antes de pasar al siguiente mapa Debes tener en cuenta De que tienes que tener los jutsus Para enfrentarte a él Yo en este En este equipo Por norma general No necesito tanto Aunque ya veremos Pasados unos cuantos mapas Que si que vamos a sufrir un poquito Si es que pasamos sin chakra Pero bueno Nos dan el primer buffo Que básicamente es que Nos vamos a curar 1500 de vida cada turno Durante 10 turnos ¿Por qué? Porque estos personajes Pegan un huevo No hacen nada más Pegan un huevo Ya está Así que Esto si que es importante Acabad con al menos 2 de ellos Lo más rápido posible Aunque no os recomiendo Para nada hasta leer en este mapa ¿Por qué? Porque os pueden matar Os pueden matar Actualmente tenéis Una recuperación de vida De 1500 cada turno Pero esto va a desaparecer A los 10 turnos Así que salid de aquí Lo antes posible Que no es un mapa En el que os queráis quedar Repito No es un mapa En el que os queráis quedar Así que vamos a pegar Un jutsu por aquí Me gustaría que me pegase Al madara No creo que me pegue al madara Pero bueno No creo que tampoco Tengamos excesivo problema Y vamos a ver que Que Uff Daño en área Correcto Vale Hemos docheado los dos Y me pega al madara Perfecto Esto es muy bueno Pero bueno No creo que lo sufiésemos Pero si me hubiesen pegado Habríais visto que Que pegan bastante No sé si me llegarán A pegar ahora Pero pegan bastante Vale No me han pegado Mejor Y nos llegamos Al mapa número 6 Que sinceramente Me gustaría No gastar El chakra De mi De mi madara Porque lo quiero utilizar Para el siguiente mapa Y es que el siguiente mapa Es pesado El siguiente mapa Es bastante pesado Así que vamos a tirar La ulti De el Sasuke Y Importante Acabad Lo antes posible Con este gamabunta Porque No es necesario Pero Esto aparte Lo que hace Es bajar del ataque Como veis aquí Ha sido todo miss Aquí me ha bajado ya El ataque a 2 Pero bueno Al principio había sido todo miss Lo cual había sido bastante bonito Pero el danger De la boca Lo que hace es que Te fuerza el cambio Y te sella el cambio Durante creo que son 5 turnos Lo cual es bastante peligroso De cara al siguiente mapa Porque Puedes Puedes sufrir Vaya Vamos a gastar Mucho chakra Soy consciente de ello Pero No deberíamos sufrir En exceso Cuando Cuando ya pasemos Porque recordad Que cada vez que pasamos Al siguiente mapa Nos curamos un poquito Y vamos a acabar Con la mayoría De los enemigos Que son Que aparecen Creo que son 6 enemigos 4 de ellos son Bichos Mierdas Que no hacen absolutamente nada Y luego estarían Los molestos Que son Kakashi Y Yamato Sinceramente Los dos son muy molestos Pero el más molesto De todos es Kakashi ¿Qué hace Kakashi? Te quitas chakra Con el Jutsu ¿Qué hace Yamato? Te sellan el cambio Me molesta mucho Que me sellen el cambio Pero Más molesto aún Es que te quiten el chakra Así que Acabad con Kakashi Lo antes posible Estalead en Yamato Y pasad al siguiente mapa Con 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 todo el chakra Sí, con todo el chakra Porque al siguiente mapa Lo queremos burstear ¿Vale? Al siguiente mapa Lo queremos burstear Lo más rápido posible Y luego os explicaré por qué Así que sin más Vamos a perder el chakra De estos personajes Así que vamos a utilizarlos Porque básicamente Tiene un área bastante grandísimo Parece que va por el más alejado Esto ya como siempre Pues es cuestión de Ensayo y error Ir probando Que es lo que hace Cada uno de ellos Etcétera, etcétera Pero bueno No sé si aquí va Encima tiene el 50% de docheo Es que Estas cosas me molestan muchísimo Pero como veis aquí Me sella el cambio Y me sella A veces la recuperación de vida También ¿Vale? Se me había olvidado eso Yamato sella tanto el cambio Como la recuperación de vida En este caso Me ha sellado la recuperación de vida Con lo cual puedo Aplicarles Y te amas a este por favor Perfecto Lo más rápido posible Repito acabar con el Kakashi Para empezar a recuperar chakra Por favor Por favor Y luego pues Sin más A seguir sufriendo Porque bueno Es molesto También como habéis visto Después de pasarnos este boss Hemos doblado La cantidad de chakra Que recuperamos Cuando Cuando pasa el turno Es decir Ahora hemos conseguido Dos de chakra En lugar de uno Cada vez que pasa un turno ¿Cuál es el problema? Que Kakashi nos lo quita Con lo cual pues No se llega a aprovechar No se llega a ver Tan bonito Como podría ser Pero bueno Vamos a acabar ya con Kakashi Voy a gastar la ulti No me importa Repito Aquí podéis instalear Todo el tiempo que queráis Si llevas un equipo más decente No necesitaría instalear O al menos no tanto Pero es inteligente Vaya Y ahora pues Lo inteligente también Es separarlos Lo máximo posible Porque creo que Creo que Yamato Prioriza A los enemigos Que pueda golpear En multitarjet Es decir Si yo me pongo aquí Con Sasuke Va a pegarme aquí Y si yo me pongo aquí Con Naruto Va a pegarme aquí Así que Sepáralos a todos Y que vaya Por el que quiera ir Y poco a poco Ir bajándole la vida Que esto es también algo Un poquito molesto Porque repito Tiene un 50% de ocheos Y no me he fijado mal Al principio Y obviamente Pues molesta Molesta tener que estar aquí Un rato Hasta que al señorito Le da por morirse Porque no tiene Otra Y repito Quiero pasar con el máximo chakra posible Pero eso no quiere decir Que poder gastando cosas Como por ejemplo Este Jutsu Que va a golpear Perfecto Y va a conseguir chakra residual Para el resto de unidades Eso es muy bonito Pero como veis Pues tiene mucha vida Es muy molesto Como siempre Para este tipo de unidades El aplicar el ditamage Es una muy Pero que muy buena opción Pero me gustaría No gastarlo Me gustaría No gastarlo para nada Aunque me da a mi Que lo voy a gastar Porque total Voy a estar un ratito aquí Así que Vamos a gastarlo Vamos allá Aplicamos el ditamage Me da igual No golpear Lo importante Es aplicar el ditamage Para que él vaya perdiendo vida Y es que como veis Tiene bastante vida Y en cada En cada tick Del ditamage Pierde bastante Bastante vida 1100 Y luego estaría El mapa número 8 Que es un boss más Que en este caso Sería Yubi Que todas sus partes Sellan Creo que sellaban El jutsu Algunas de ellas Es posible que sellen El cambio Es un mapa de mierda Bastante molesto Pero lo que hay Hay que sufrirlo Y aquí creo Bueno A ver Quiero pensar ¿Vale? Necesito la máxima potencia De fuego posible Contra un boss Que es Que sería Body El problema Que este me da un poquito Igual Realmente Prefiero pegar incluso Con Kaguya Unitarget Pero Estoy sellado de cambio Ahora mismo No estoy sellado de cambio Con nada Vamos a tirar esta ulti Sé que Sé que Sé que Sé que me contradigo ¿Vale gente? Sé que me contradigo De vamos a pasar con ultis Etcétera Pero el objetivo Es one shotearlo ¿Vale? Porque es muy molesto También podéis Perfectamente Sin ningún tipo de problema Acabar con todas las partes Pero ¿Qué es lo que pasa? Cuando Acabáis con este boss Te recuperan el chakra Del equipo que utilices En el próximo mapa Y vamos a utilizar este Con lo cual Estalear Es contraproducente Perdemos Perdemos tiempo Cuando básicamente Vamos a recuperar Todo el chakra que utilicemos Con lo cual Recordad Parte de aquí O sea Voy a Quitarme Esta parte Golpea esta zona Esta parte Golpea esta zona O sea La roja Golpea esta zona Esto El secret technique Golpea a todo el mapa Luego veréis que hace un danger Si es que lo llegamos a ver Que golpea a esta zona de aquí A la misma que Golpearía la zona roja Esta parte bravery Golpea a esta de aquí Y esta parte skill Golpea a esta Esta de aquí Así que Podéis acabar poco a poco Con cada una de las partes E ir poniéndose en zonas Que os sean seguras Que es algo que se puede hacer Perfectamente Así que Sin más Yo repito Quiero Burstear Lo más rápido posible A este boss Porque no quiero Esperarme aquí Porque en el siguiente mapa Vamos a conseguir El chakra De todo el equipo Así que tiramos Todas las ultis posibles Obviamente si tuviésemos Más ultis Pues mejor Porque bueno Nos ahorraríamos Un poquito de tiempo Supongo Pero aquí ¿Veis? Ahí me ha sellado chakra Y aquí va a pegar Bastante fuerte Y me puede sellar Algo más Sellar chakra Perdón Sellado jutsu Es muy molesto Este boss Es muy 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 molesto A saber cuánto tiempo Me ha sellado el jutsu Este Cuatro turnos Parece que es un Interesante Vamos a golpear aquí Repito Quiero pasar lo antes posible Dudo Dudo muchísimo Que Kaguya Sea capaz de matarlo Pero bueno Con el jutsu de Naruto Y con el jutsu de Sasuke Debería así Vale Incluso solo con el jutsu de Naruto Deberíamos ser capaces Este secret técnico Quita muy poquito Vale Quita muy muy poquito Como habéis visto aquí Pero también sería jutsu Y eso es Obviamente molesto Pero creo Que con esto Deberíamos pasar Perfecto Vale Pasamos al siguiente mapa Que es también A ver Este Este es de nuevo Molesto Es que no hay ningún mapa En este ninja road A pesar del décimo Que me parezca Difícil Me parecen Molestos Pero difíciles no En este caso tenemos Que tenemos a Este Itachi Y a Steishisui Que si golpean juntos Tienen un 90% De probabilidad De De sellarte el cambio Que esto es De nuevo Es lo que he dicho al principio Que me molesta muchísimo Que me sellen el cambio No me gusta que me sellen el cambio Pero bueno Aquí acabad con el que queráis Eso es lo que hago yo O sea No tiene más El Itachi Sella recuperación de vida Como hemos visto aquí Y el Shisui No sé si hace algo distinto Sella el cambio No Me ha sellado el cambio Por otra cosa Vale Itachi Sella la recuperación de vida Y Shisui Sella la recuperación de chakra Si Si todo funciona Como yo creo que funciona Estamos con el cambio sellado Estamos con el jutsu sellado Así que no podemos hacer nada con este Pero bueno Aquí me van a sellar el cambio a todos Ahora Si no me lo hacían antes Lo van a hacer ahora Perfecto Como me gusta este videojuego Me encanta que me sellen el cambio Muchas gracias Por sellarme el cambio Me encanta esta mecánica Y repito Obviamente Acabar con uno de ellos Lo antes posible Me hubiese encantado Tirarle la ulti de Kaguya A Shisui Pero no me ha dejado Así que A pringar A pringar gente Lo óptimo sería Quedarme con el que sella La recuperación de vida ¿Vale? O sea Lo óptimo sería Quedarnos con Itachi A mi parecer Porque tengo bastante curación pasiva Estamos sufriendo bastante La verdad Mientras que el chakra Molesta que te lo sellen Aunque bueno Siempre está bien el hecho De que te lo sellen A un personaje que Vale Perfecto Nos quitamos así Suido encima Que te lo sellen A un personaje Que ya tiene el chakra Al tope Y da totalmente igual Que le sellen La recuperación del chakra Pero bueno Aquí es a gustos Quedaos con el que más os guste Yo me quedo con Itachi ¿Vale? Y aquí pues a sufrir ¿Vale? Aquí vamos a sufrir un poquito Vamos a tener que curarnos Tranquilamente Durante un tiempo Obviamente sería importante Cambiar A Kaguya Porque está Kaguya Recibiendo 15 turnos Tengo curación pasiva Igual me muero ¿Eh? Gente Gente que me muero Gente Que me muero Me voy a morir Me voy a morir Es bastante divertido De nuevo Da igual Porque ahora El equipo que vamos a utilizar El equipo que íbamos a utilizar Tanto aquí Como en el siguiente mapa Que de hecho Podríamos haber tirado Todas las ultis Y ya está Es el mapa Es el equipo número 3 ¿No? Pero me da rabia Que me maten Nunca me había matado En este mapa Es que Igual hay que matar a Itachi O que por lo menos No te selle la recompensación De vida en todos Porque me ha sellado La recompensación de vida En Kaguya En Naruto Y no sé si en alguno más O sea que No me ha dejado curarme Es muy molesto Pero bueno Aquí Aquí no tengo curación Ah sí Sí que tengo curación Vale pues Vamos a tranquilizarnos Me sella la recuperación de vida Vale Debería Debería tirarlo Una ulti Es muy molesto Este Itachi Es muy 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 molesto Este Itachi Secret Technic Esto me sellaría De nuevo la recuperación De vida Si no recuerdo Este Ninja Rodo Es una mierda Gente Por curiosidad Quiero saber Cuantos turnos Te Te sella 9 turnos 9 turnos De recuperación de vida ¿Sabes? De sellado A ver Si tuviese que pegarle Con algo Le tendría que pegar Con Obito Así que vamos a pegarle Con Obito Y vamos a pasar Al siguiente mapa Vale Y que sea lo que Lo que el Dios Fuguki Quiera Vale Repito que no Esto no es bonito Lo que ha ocurrido No es bonito Me hubiese gustado Que no ocurriese así Pero así ha ocurrido Así que Nos toca pringar Obviamente Oh no Encima esto Tío Secret Technic Que le va a pegar A los dos Vale Le pega solo a uno Eso es bueno Entre comillas Y supongo que me va a venir Bien pegar con el Con el Obito Para ahora El counter La hostia que me ha dado Tú Me puedo morir Bastante fuerte Me ha sellado La recuperación de vida En En Obito ¿Ha sido? Pero bueno Pasamos al siguiente mapa Tenemos bastante curación Sobre todo por Ahora el El efecto que se ha aplicado El Obito también Y llegamos al Repito Al mapa Al mapa de mierda Minato no para de pegar ¿Vale? Minato no para de pegar Si no recuerdo mal Hiruzen Sella cambio Y Lo molesto Lo molesto Lo más molesto Es que Tobirama Tiene una Una field skill Parece ser Con Hashirama Que hace que Tenga probabilidad De dochear Si te dochean Las ultis Pierdes Por eso Repito Estaba llevando A Kushina Que es un personaje Que cambia el elemento Me ha docheado Perfecto Que cambia el elemento Del rival A Skill Y utilizamos Ultis Hard Como por ejemplo La del La del Naruto Final Valley Y la del Obito Que ignoran directamente La sustitución Con lo cual Te libras Del hecho De que te puedan Dochear Me ha docheado Las dos ultis Así que Me voy al pozo Gente Es bastante probable Que me muera Así que Lo que haré Será Pues grabar Otra Grabar otra vez Este 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 O sea Este Ninja Road Pero Llegando al mapa final Y utilizando Solamente este equipo Como veis Le pego bastante Pero obviamente Tienes que pegarle Es que Ese es el problema Gente Ese es el problema También es Inteligente Quizás Separar a A todos De él Pero es que No sé Gente No sé Me ha salido el cambio Me ha salido el cambio Pues nada Ya he perdido Gente Ya está Este Ninja Road Lo he perdido Así que Toca volver a empezar Y quizás utilizar Pues Es que Fijaos Cuatro de turnos O sea Es que literalmente En los siguientes cuatro turnos No puedo hacer nada Y este hace Ultinaria Es Es una mierda Este Ninja Road Es una mierda Gente Que asco Ninja Road Me da mucha rabia Que un Ninja Road En el cual Ahora hay personajes Para farmearlo Más fácil Repito Ese Choyuro Ese Ayugitoni Que esté tan Que esté tan molesto Que sea tan molesto Este Ninja Road La verdad Pero bueno Es lo que hay Así lo han sacado Y así Lo recibimos Es lo que hay Sería inteligente Separarlos Utilizar al equipo Tres De carnaza Al equipo Dos De carnaza Utilizar al equipo Dos De carnaza Para separarlos Pero es que eso Puede ser muy malo Al mismo tiempo Porque los puede Descolocar demasiado Bueno repito Voy a cortar aquí Y veréis El mapa final Y ya estará Aquí me va a matar Así que Veréis el mapa final Bueno Ya estamos de vuelta He utilizado Mi equipo De farmeo habitual Quitando al A la caguya Por el Naruto Final Vale Porque lo quiero utilizar Para este equipo Por si acaso Para venir aquí Más rápido Porque si no es un tostón La verdad es que Con ese equipo Tardas bastante En pasártelo Mientras que con este Tardado apenas Yo que sé 6-7 minutos Es una diferencia Increíblemente Amisual Por cierto Recomiendo 100% Estalear en Shisui En el anterior mapa Porque la he liado antes Y creo que Vamos Estalear en En Itachi Es un error Pero bueno Vamos con esto Como había mencionado Al principio Voy a utilizar El equipo 2 Para Hacer un suicidio Para hacer un kamikaze Y intentar Separar O mejor dicho Intentar separar A Tobirama De Edo Hashirama Esto puede salir muy mal Esto puede salir muy bien Porque todo depende De cuando muera Todo depende De Quien se va a quedar Contra quien En el momento En el que No sé si me explico Va a ser Va a depender un poco De la suerte Y de los turnos Que les falte Para pegar Porque si por ejemplo Este equipo cae En el momento En el que El Edo Hiruzen Va a golpear Y golpea en área Varios de mis personajes Que como habéis visto Al principio Pues te baja el ataque Te baja el Es muy molesto Te baja el ataque Te sella el cambio Es asqueroso Es sencillamente asqueroso Lo que hace el Hiruzen Pero bueno Es lo que hay Hay que asumir Que este Ninja Road Pues este mapa Número 10 Es un tremendo Mierdazo Pero quiero probarlo Quiero probar A ver si es Medianamente viable El hecho de Voy a aplicar Incluso Voy a separarlo Más Podré separarlo Es que No sé si se va a mover O no sé si se queda Donde Donde tira Porque él es De ulti global Se queda abajo Vale Se ha quedado abajo Eso es bueno Pero al mismo tiempo Hay que tener cuidado Porque Vale Me va a cambiar el elemento Eso es malo Eso es malo Pero bueno Tobirama O sea Tobirama Hashirama ya no debería Poder dochearnos Repito El que provoca que doche Es ese Tobirama Que es su cercanía Respecto a él Pero al mismo tiempo Puede ser peligroso Porque Bueno Me ha cambiado el elemento Eso es molesto Me ha cambiado el elemento Eso es molesto Y Ahora no voy a hacerle daño Extra Porque soy body ¿Verdad? Ahora me ha cambiado A heart Este está constantemente Cambiando el elemento Ahora le hago daño Bajo De hecho Este mapa Es una mierda De verdad Este mapa Es un dolor A priori no debería dochearnos Incluso deberíamos matarlo Se queda a nada Se queda a absolutamente nada Como mola tú Como mola este Este Ninja Road Pero bueno Se acabó Se acabó Que asco de Ninja Road De verdad Que dolor Que asco Que todo En fin Obviamente será mucho más seguro Utilizar eso Utilizar a Kushina Ultimate de Naruto Ultimate de Obito Y nos olvidamos De tener que estar separándolos Y forzando sus turnos Etcétera Así que nada más Espero que os haya servido la guía Espero que os haya gustado De nuevo Repito Esto no es un evento para todo el mundo Y yo no utilizo el equipo más óptimo Así que si queréis ver más guías Las tenéis por YouTube Seguro Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!